Bien, estamos de regreso. Es la entrevista con el secretario de gobierno, Roberto Romero López, y ya le anticipábamos, y precisamente entramos de lleno al tema de la relación Estado-municipios, la relación con los alcaldes, la promoción del desarrollo regional, cómo potencializar de alguna forma en esa relación, pues el poder generar mejores condiciones para el desarrollo, mejores carreteras, presas, facilitar el desarrollo propiamente. ¿Cómo se está dando en ese sentido? Muy bien, la verdad es que en términos generales excelente. Yo creo que el gobernador Padres, desde el principio de su sexenio, ha puesto muy claro que es un gobierno municipalista y hemos tratado de romper récord de inversión de parte del gobierno del Estado en cada uno de los municipios de Sonora. Nogales no es la excepción. Es más, en la visita apenas de hace dos días quedó demostrado con toda la obra que se inauguró y todo eso. Pero bueno, yo creo que el chiste es no parar, es seguirle dando y poder privilegiar la actuación que tienen los municipios en el contacto ciudadano, porque a final del día el presidente municipal y sus funcionarios son los que tienen el contacto de día a día, los que están sufriendo las necesidades primarias de la gente en las colonias, en las comunidades, en las comunidades rurales inclusive. Entonces, a veces nosotros en el nivel de gobierno que sigue en el gobierno del Estado, pues se nos dificulta ver con claridad cuál es, qué es en donde debemos de estar más atentos. Y yo creo que apoyar a los municipios es partir de un principio muy republicano y muy institucional y muy de la idea de nosotros, nos quejábamos antes de que a veces estaban muy lejos. Pues bueno, esa es la manera de estar cerca a través de los presidentes municipales. Y esa relación de estar cerca también es mucho tomar en cuenta al ciudadano, la característica y connotación del Nuevo Sonora de anteponer al ciudadano, que es el verdadero patrón, como lo establece el gobernador cada que tiene la oportunidad. Sí, me ha tocado que nos peguen unas buenas regañas cuando no le hacemos caso, porque de convicción yo veo en el gobernador esa intención. Él, por ejemplo, a mí cuando me invitó a ser secretario de gobierno me dijo ¿y qué voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? Dame dos, tres directrices para por ahí yo tomar mis decisiones. Y me dijo, mira, si se trata de un marco para tu toma de decisiones, yo te digo que privilegies al ciudadano y en cada decisión que tomes, no te fijes tanto en cómo se ven afectados los particulares, sino cómo se afecta la mayoría. Y que sea de una forma positiva, cómo se afecte, así que que salgan ganando la mayoría y la minoría tratar de ver cómo en la siguiente o en esa misma inminorar el impacto de la toma de decisiones, pero siempre privilegiar el bienestar de la gente, que al final del día son los que están pagando nuestros sueldos y nuestra actuación. Un tema que yo lo anticipaba, era importante abordar de frente con los nogalenses, el tema de la grabación, de lo que aprovecharon aquellos que sucedió en San Luis, que aprovecharon en coyuntura política y echaron a Roberto hasta que la FEPADE. Y bueno, ¿cómo lo toma el secretario? No, yo lo tomo como lo que es, una coyuntura de carácter político, estamos en tiempos pues turbulentos rumbo a las elecciones, la verdad es que esta grabación de la que dices, pues fue un evento en San Luis, Río Colorado, con, vamos a decir, gente del panistas, entre panistas, es un secreto que yo soy panista, que pertenezco a un gobierno panista, pero cuando actúo como gobierno, pues evidentemente yo me debo a todos los ciudadanos, pero cuando en mis tiempos libres o en mis actividades particulares, yo me dirijo a la gente de mi partido, pues tengo el derecho de tratarlos de convencer que actúen de la forma como yo pienso, así como ellos a veces me convencen de que actúe como ellos piensan. No es un secreto que nosotros estábamos con Ernesto Cordero, y tampoco es un secreto que una vez que pasa esto en la contienda, pues todos nos vamos unidos como panistas con el que resultó ganador, que en este caso es Josefina, porque nos ganó de una manera limpia y contundente. Ahora, la grabación, yo intervino 45 minutos en una plática con panistas, y luego sacan al aire una grabación de 6 minutos, o si hay una versión de un minuto, donde pues tú mejor que yo sabes que hay muchos mecanismos de cómo poder quitar un pedacito de acá, ponerlo allá y darle otro total sentido a las cosas. Yo estoy listo para responder cualquier acusación, y puedo decir que hasta ahorita nadie me ha notificado. Me llamó la atención que el otro día hasta en el IFE me demandaron, y que yo sepa el IFE no es un órgano procurador de justicia electoral, pero en fin, si ellos también quisieran llamarme a declarar o a dar mi versión de los hechos, con todo gusto lo voy a hacer, porque a mí me conviene que quede aclarada esta situación, y obviamente quiero decirlo y de toda, ¿cómo se dice? Por convicción se los digo, de veras, y con toda humildad, es un asunto que no tiene la menor importancia, pero bueno, pues es que también, pues era el momento, ¿no? Era una lucha interna que yo la entiendo, y ya tenemos rato en esto, y pues el chiste nomás no es tomárselo personal y desarrollar tolerancia, y entender que cada quien hace su juego en este asunto de la política. ¿Y cómo en esa competencia interna, ya hablando propiamente de Partido Acción Nacional, pues ayer, si es permitido abordar el tema, ayer quedó plenamente entendido que Sonora y Josefina Vázquez Mota, el gobernador y Josefina Vázquez Mota, una excelente relación, ayer lo dijo Josefina, y al gobernador que lo ocupaba para ganar la presidencia de la República, y bueno, ya el tema de la unidad es primordial dentro de Acción Nacional. Sí, claro, eso como panistas, el gobernador como panistas, y ejerciendo su liderazgo dentro del pan, yo creo que puede hacer mucho para contribuir a que Josefina sea presidenta de la República, sin embargo, esa situación es un asunto interno del partido, y como gobernador, él está obligado, y estoy convencido de que tiene la convicción para hacerlo de esa manera, de actuar para todos los honorenses, independientemente de cuál sea el partido, y en caso de que la presidencia de la República no sea ganada por Josefina Vázquez Mota, nuestra obligación es actuar de una manera institucional con quien sea el presidente, así que estamos nosotros, pues simple y sencillamente trabajando muy duro y tratando de darle resultados a la gente. ¿Algún detalle que se nos escape y que en lo particular Roberto Romero López, como secretario de gobierno, quisiera decirle a los nogalenses? No, nada, Raimundo, nada más que decirles que me encanta venir a Nogales, estamos muy contentos, como siempre nos han recibido de maravilla, y creo yo que los temas que nos traen acá son temas de interés de todos los honorenses, no nada más de los nogalenses, y que estamos muy pendientes de que poder ayudar en todo lo que se pueda a nuestro alcalde de Nogales, poder ayudar en todo lo que se pueda a los demás funcionarios, y por supuesto la sociedad civil que aquí tan bonito se organiza para participar y estar de la mano ahí tratando de echarles la mano para que todos podamos jalar la carreta para el mismo lado. Desde la función de gobierno, desde la secretaría, propiamente de la secretaría de gobierno, hay una amplia panorámica, hay una visión muy amplia desde para lo político, para el ambiente de los partidos. Muy bien, estable, lo veo maduro, lo veo en un sentido en el que todo mundo pues está ahorita en un momento de que internamente están definiendo quiénes van a participar, qué candidatos van a entrar, pero una vez que estén, nosotros como secretaría de gobierno nos hemos puesto el objetivo de tratar de incrementar la participación de la gente, es decir, independientemente por quién vaya a votar la gente, lo importante es que participe, que esté atenta a los procesos, que libremente decida cómo y por quién va a emitir su voto, y de esa forma pues podamos lograr que cada vez el ciudadano sea más poderoso, y entre más participación, más poderoso el ciudadano y menos poderoso el gobierno, y eso es sano, créanme, eso es muy sano. Hay una frase muy recurrida en el panismo, tanto gobierno como... Pues es más de la filosofía de Coparmex, que no está muy desligado del pan, pero es tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. Yo le agradezco mucho al secretario de gobierno, Roberto Romero López, la oportunidad de platicar con nuestro teleauditorio, ya habrá otras oportunidades también para ampliar otros temas que seguramente le son de interés a nuestro auditorio, agradecerte, licenciado. No, gracias a ti, Ramón, y a todo tu auditorio, pues un placer poder estar aquí comunicándome con todos ustedes. Gracias, y cuantas veces vengan hogares, las puertas de Canal 7, el canal de las noticias están abiertos. Gracias, gracias al secretario de gobierno, y nosotros ahora compartimos con usted...